Hola a todos, soy Laura Ibáñez, profesora de Biología y Geología del Instituto Marismas de Santoña. Estoy aquí para presentar la segunda edición de los retos de ciencias, un concurso que vamos a desarrollar a lo largo de este curso en el centro. Como muchos ya sabéis, es un concurso sobre ciencia. Os plantearemos retos y vosotros los tendréis que resolver. Es un concurso para todos los alumnos del instituto, no importa que yo no os dé clase. Si estáis interesados, podéis participar. El funcionamiento es muy sencillo. Cada mes yo os plantearé un reto y os dejaré un tiempo de unas dos o tres semanas para resolvernos. Las respuestas las tendréis que enviar a través de la plataforma Moodle del instituto. Tenéis que matricularos en el curso, los retos de ciencias, segunda edición y allí podréis dejar vuestras respuestas. A final de curso, aquel o aquellos alumnos que hayan superado un mayor número de retos serán los ganadores y conseguirán sumar un punto a la nota final de la asignatura del Departamento de Biología y Geología que cursen este año. Resumiendo, si te gusta la ciencia, si quieres demostrar que eres el mejor del instituto y aprender de una forma diferente, participa.